Gracias, las cosas son como son y gente falsa Las cosas son como son, sin confianza queda claro Las cosas son como son Si actúas en caliente, tu cerebro indaga Con palabras viviendas, le cortan como raga Diversidad de plantas no significa nada Acciones, conversiones, funciona sin saber nada Por más que tengan todo, nada es suficiente Interactúan como bobón, conectar a tu inocente Te mando al frente solo, señor presidente Porque se refleja la pobreza de la gente Pero al final estamos los humanos y retacen todo para uno Perrudo en el montón, soy uno más Quizás no tengo razón, pero las cosas son como son Y como son, no se repite más Quizás te esté mintiendo, quizás te estoy mintiendo Perdone que no me doy cuenta, tampoco me entiendo Es por eso que hoy en día yo no creo lo que crees Si creyeran lo que crees, a la Italia crecieron Yo no aprendo, dibujo el camino a la libertad Sin represa y por sorpresa solo revolucionas Te parás, mirás, pensás, soñás Tu pies está cansado pero temerás Y te forzas de más al compás No pendientes de lo que hacen los demás Si tirás, más consciente por lo que podría pasar Ya te vas, pero yo prefiero quedarme acá Si las cosas son como son, no me importa si hacen paz Ignorancia, las cosas son como son 工作, son mas desgracias las cosas son como son, y gente falsa Las cosas son como son, sin confianza queda claro, las cosas son como son Innovación, las cosas son como son, mas desgracias, las cosas son como son y gente falsa, las cosas son como son, sin confianza queda claro Las cosas son como son Pretoria iluminaria ¡Gracias, guacho! ¡Gracias!